Las cosas han cambiado desde que moriste. ¿Acaso te pedí que me dijeras algo de lo que sucede allá? No, pero tu hija, que se pudra. Interrumpió. El gordo arrugó la cara y menió su calva cabeza. Allá ella, aquí es aquí, allá es allá. Ya hay demasiado de mí como para que se quede espacio para nadie más. Sí, pero Erasmo, ella podría acabar allá arriba en esa montaña. El gitano se cogió de hombros y sacó el labio inferior. No es conmigo, replicó. ¿Qué se siente estar muerto? Mejor, sentenció a secas. Cuando Dios creó a la gente, era todavía un artista amateur. Aquí no hay cirrosis, no hay gonorrea y no hay diarrea. A ti solo se te preocupan las que tienen dos R, ¿verdad? Preocupaban. Le hizo una seña para que los siguiera y subieron unos escalones que los llevó rumbo a un largo y claustrofóbico camino entre altísimas estructuras de roca. Tengo siete putas, atadas a mi per sécula seculerum. Una para cada día de la semana. ¿Qué te parece? ¿Sus almas te aceptan de buena gana como su amo? ¡Claro que no! Si así fuera, no tendría gracia. El buen sexo consiste en uno sufriendo y el otro gozando. Melchor parpadeó deslumbrado. Su maestro había sido uno de los hombres más repugnantes e interesantes que había conocido. Esas anteriores características eran usuales en él, en grado tales que provocaba embelezamiento y la otra, aversión. Pero él había sido un nigromante y reprocharle semejantes cosas era como pedirle a un escorpión que no fuera a veces un animal hijo de puta. Me parece increíble. No has visto nada. Lo imagino, pero a decir verdad, estaba pensando en tu hijo. Es un buen hombre, ¿sabías? ¿Quién? Tu hijo, Erasmo, por Dios. El maestro sonrió de oreja a oreja, girando su enorme cara para contemplar al alumno con un dejo de malicia enchinchada. Te estás amariconando mucho, ¿lo sabías? Se llama madurez, replicó Melchor con dignidad. Además, no estoy implicando nada más que irritación para tu mala memoria, no por tus dotes como padre. Erasmo meñó a la cabeza como si hubiera percibido algo podrido. Ese chico era un imbécil. Dora, la exploradora, ¿tú te acuerdas? Lo veía cada rato. Supongo que es normal cuando se tiene cinco años, bastardo vil. Es un idiota. Fulminó moviendo la mano como si estuviera espantando a un murciélago. Yo le cambiaba el canal y lo ponía a ver Discovery Health, ¿sabes? Se acostaba llorando. Melchor minó a la cabeza. Mirándolo como un adulto miraría a un adolescente responsable. Ponían a veces cosas tan feas que le daban pesadillas. Se movía en la cama, ¿sabes? Así. Torció la cara y cuando movió la cabeza rápidamente de un lado a otro, haciendo una imitación muda y mala de un ataque de epilepsia justo antes de echarse a reír. Y para poner la cerecita sobre el pastel, ¿sabes qué habría hecho ahora de estar vivo? Sí, echarte uno. Bien grande y bien sonoro, como lo hacía cada vez que te pedía que me hablaras de tus anhelos y tus sueños. Sorbió saliva, riendo, y mostró los dientes en una sonrisa obscena. ¿Y por qué no lo haces? El gitano percibió la curiosidad de Melchor y empezó a girar la mano sobre el voluminoso estómago explicando, No pasa nada acá adentro. Soy un recipiente vacío. Entonces, ¿por qué sigues siendo gordo? Se echó a reír de nuevo. Soy lo que ves porque de alguna manera me tienes que reconocer acá, tarado. Pero sí, puedo ser lo que yo quiera. Es otra de las comunidades que me gané. El negroamante más joven me nió la cabeza. Su frente se hallaba roja. Estaba sinceramente impresionado. Es maravilloso, maravilloso, insistió. No pude imaginarte como un tipo atractivo, fuera de tu horrible aspecto. Erasmo enarcó una ceja ofendido. ¿Un tipo atractivo? Mojigato. Mojigato era el tipo de insulto que Erasmo decía en serio. Suelo convertirme en un burro, reveló con orgullo. Uno de ojos rojos. A Melchor se le fueron las ganas de reír tan súbitamente como habían empezado. También estoy impresionado de este lugar. Yo me parecía curioso que no hicieras ningún comentario respecto a eso. Repuso. Eres un negromante. Te hacías una idea, al menos de la antesala del infierno. Pero tu destino no está predestinado a este nivel. ¿Sabes a dónde vas? La figura en las sombras más altas y delgadas de ambas se rascó la nariz y guardó silencio, como reconociendo de manera infantil su propia insignificancia. Supongo que a Telectel le gustaría hablarme. Erasmo lo miró en silencio. Su cara fue de seriedad por primera vez. Melchor contestó al gesto mirando al frente, con terror y dignidad mezcladas. ¿Has venido aquí a morir como un imbécil? No, contestó Melchor con desagrado. Porque aquí no van a disfrazar su aspecto real, ¿sabes? ¿Verdad? Me preparé para ello. Y hay cosas mucho, mucho peores que Telectel. Y no en los liberes más profundos, como supongo que debes sospechar, sino en cualquier lado. Telectel es un pobre diablo. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste la primera vez que los viste? Esa es una pregunta curiosa, porque lo que hice tiene poco que ver con una acción premeditada y mucho con lo que puede seguir experimentando uno después de muerto. Explicó. Me eché un cagazo de cuatro pares de huevos, pero pude tolerarlo en vida valiéndome del truco que te enseñé y pude tolerarlas directamente ahora que estoy muerto. El alma maldita asintió con el ceño forncido y el labio inferior a medio salir. Pero eso no quiere decir que o quiera volver a verlos, repuso. Cuando te dé tiempo de reflexionar en su infinita espantosidad, te hallarás perturbador. Preguntándote cómo la biología del universo pudo haber configurado cosas como ellos. ¿Era cierto lo que tú decías, Erasmo? ¿Eran ciertas sus sospechas? ¿Tu teoría? Ahora, Melchor formulaba esa pregunta como los viejos tiempos, como una súplica a su maestro. Esta sintió lentamente. Lo es. Los demonios son demonios, pero no en el aspecto bíblico celestial, ni místimo que muchos creen. Resulta que son seres de varios millones de años de antigüedad, oriundos de rincones aislados del universo. Algunos de ellos vienen de tiempo donde el tiempo y el espacio no existen. Pero el orden de los factores no altera el producto, sin extraterrestres. Avanzados de un modo que se escapa de tu imaginación y de la de tu maestro también, que está muerto y ha visto mucho más que tú. Viajan a través del cosmos y el tiempo por sí mismos, y crean realidades complejas y grandes. No intentes entenderlo, se te escapa a la mente. ¿Qué aconsejas que haga? Baja la cabeza y no trate de devolver nada. El gitano miró al costado y reflexionó un poco más sobre el asunto. Baja la cabeza y cierre los ojos a presión. Cruza los dedos para no ofenderlos. Intenta caerles bien para que no te dejen oír sus voces reales o vas a quedar solo. Melchor se llevó instintivamente una mano al corazón y bajó la cabeza. De pronto todo su plan, sostenido por torcidas ambiciones, ya no parecía tan buena idea, ni tenía una perspectiva tan alentadora. Eran muchas las cosas que podían salir mal, y saber que no podía darse media vuelta y volverlo empeoraba a Taudo como un balazo en las entrañas. O quizás sí, quizás sí podría retirarse del infierno y salir por donde vino, pero su cita con los demonios no sería eliminada, solo aplazada. Algún día, Melchor volvería y sus ofreciones no estarían contentos. El asmolo vino fijamente y se echó a reír. —¿Qué sucede? —Nada. Se burló meneando su cabeza de luna llena. —Es solo que disfruto tu miedo. —Eras un hijo de puta, ¿sabías? —El maestro se encogió de hombros. —Lo que es tuyo es tuyo, y si los demonios deciden matarte, vas a tener una cabaña, dos putas, y cualquier otra cosa que te hayas ganado con tu nigromancia desde la última vez que viste a Telepté. Podría ser bastante peor. Levantó el pie y con su sandalia le pegó una patada en la pantorrilla a Melchor. Aparte no tienes idea de lo mucho que voy a disfrutar yendo a tu casa todos los días a cagarte un poquito más. La otra vida. Dichas estas palabras, el visitante se frotó a un lado de la frente bajando la cabeza. Pero por otro lado, ellos saben que sus voces te joderían la oreja, el tímpano, el martillo, el hueso del cráneo y la masa encefálica. Y es cierto que eso implicaría que se desean matarte, cosa por la que no apostaría. No veo por qué, no tienen motivo, a menos que la cagues. ¿Y crees que la cague? ¿Tú? Ni idea. Contestó con indiferencia. Por ti no pondría las manos en el fuego, eres mierda. Melchor asintió solemnemente. Ambos se detuvieron al ver unas escaleras en caracol que ascendían hasta lo que parecía ser una puerta blanca, sobrenatural, suspendida de la nada en el aire. ¿Listo por un encuentro con tu destino, pelotudo? ¿Listo por un encuentro con tu destino? ¿Listo por un encuentro con tu destino? ¿Listo? Gracias.